Hola amigos, soy Cosmin de Levingueva Valencia. Estoy empezando una nueva serie de vídeos en este yoga blog porque siento que he pasado una nueva etapa en mi vida. El último evento que hemos hecho, el curso de formación de este verano, fue para mí un evento muy potente. Y la comunión que se ha creado ahí con toda la gente y el trabajo energético que hemos hecho, fue para mí una iniciación. Así lo he sentido. Fue una iniciación en el gran trabajo de la alquimía interna. Y digo eso porque a lo largo de mi vida he trabajado con varias prácticas internas. Intentando entender lo que soy, cuál es mi trabajo en ese mundo, cuál es mi propósito en este mundo. Y he sentido que hasta este verano no he entendido o he entendido parcialmente las respuestas que se me han dado a esas preguntas. Pero después de esa transformación que he sufrido, que ha pasado, que me ha pasado, y no solo a mí, pero a toda la gente que ha hecho parte de ese gran viaje, después de esa transformación, he sentido que puedo organizar un poco más este juego de puzzle, que es el juego de la vida, el juego de la vida y de la muerte, el gran trabajo de la alquimía interna. Todas las prácticas esotéricas, todas las prácticas místicas que podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad fueron todas modalidades de entender nuestro propósito en ese mundo, de aclarar un poco cuál es el camino, cuál es el camino correcto, por qué hacerlo, cómo hacerlo para llegar a entender la totalidad, para llegar a entender a Dios, al universo, a la fuente, o cómo queréis vosotros denominarlo. Porque claro, cada uno de nosotros, según el grupo de que hacemos parte, tiene su propia creencia, pero al final son todos varios caminos distintos que llegan al mismo punto. Y eso es la conexión con todo lo que es. Así que, inspirado por todo ese trabajo que hemos hecho, he decidido de ofrecer más tiempo a mí mismo y compartir más de todo eso con vosotros, mis alumnos, sean mis alumnos virtuales o mis alumnos presenciales, de compartir un poco más sobre esos temas, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del camino que emprendo yo, que es el camino del yoga, tal y como lo entiendo yo, según mis condicionamientos, según mis karmas y según mi deber personal en ese mundo. Entonces, podemos decir que somos información y energía. El creador nos ha creado, según él, y que es el creador, que es la fuente. La fuente es solo un conjunto energético, es energía, simplemente. Lo han dicho muchos, cada uno en varias formas. Los científicos lo han expresado, que energía es básicamente materia. Y eso es, todo el mundo lo ha entendido creo que ya. Así que nosotros somos energía, ¿no? Hay información, cada uno de nosotros. Y si somos creados según el creador, según el gran diseñador de todo lo que es, podemos entender de varias fuentes que somos creados según él. Claro, alguien que crea, que está creando, crea algo que está relacionado con él mismo. Así que nosotros mismos somos nuestro propio universo. Más pequeñito que el gran universo que es, somos creadores nosotros mismos. Y los grandes alquimistas, los grandes maestros, han entendido eso y han dicho que como está por dentro, tal es como fuera, como abajo, tal es hacia arriba. O algo así. Mi español puede ser mejorado, pero creo que entendéis lo que digo. Hay algunos que me han aconsejado de utilizar algunas ciertas palabras, algunas ciertas expresiones. Os agradezco de corazón a todos. Supongo que algún día llegaré de hablar súper bien español, pero hasta entonces espero que estáis bien con mi modo de transmitir las cosas. En fin, entonces nosotros somos creadores, nosotros mismos, y creamos según nuestro modo de entender las cosas. No significa aquí que si yo entiendo las cosas distintas de cualquier de vosotros, o si yo estoy en el camino en un cierto modo y otro es en un otro modo distinto, es, no somos los dos creadores, no somos los dos alquimistas. Los dos somos. Solo que hasta que no entendemos eso, que somos creadores y que tenemos este don, vamos a crear sin darnos cuenta que creamos. Y eso es, vamos a crear según nuestros condicionamientos. Si no estoy presente, si no estoy consciente, estoy actuando según un patrón automático y estoy creando según este patrón automático sin saber, entonces mi realidad es una que me he creado yo sin saber. Además, esa realidad puede ser una que está siempre la misma, que se repite siempre, porque siempre voy a hacer algo que ya conozco. Por eso, si uno quiere evolucionar, tiene que salir de su carcaja y tratar de dejarse movido por el gran corriente de la vida. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero eso significa de vencer nuestros miedos, de entender nuestros condicionamientos y tratar siempre, en cada momento, de hacer un reboot y ponernos al cero. Y desde este cero, empezar a crear nuevas cosas. Y muchos de vosotros van a decir, pues eso es muy difícil. Y yo os digo, no, no es difícil, es solo práctica. Y esa práctica hay que hacerlo todo el tiempo, claro, para acostumbrarse con ella, porque estamos tan acostumbrados de hacer las cosas en modo automático que ni nos damos cuenta. Así que simplemente hay que cambiar ese modo automático. Y aquí es donde tenemos el apoyo de algunas herramientas que fueron diseñadas, realizadas, por los grandes pensadores y maestros, por los grandes alquimistas que han entendido ese, lo que os hablo yo ahora, y han dicho que es nuestro deber, que todo el mundo entiende eso y que el gran trabajo de todos es el gran trabajo del uno, porque al hacer ese, empezamos a sintonizar todos en la misma vibración que es el OM universal. Y una vez que llegamos ahí, pues todo empieza a tener sentido o un poco más sentido para todos. La idea no es de ser mejores que otros, la idea es de sintonizar. Y una vez que sintonizamos, todo fluye. Y podemos ver ese patrón de todo fluye si miramos en la naturaleza, si miramos, por ejemplo, esos pájaros que actúan juntas y vuelan juntas de un sitio a un otro, o esos peces, gran masas de peces que se mueven juntos del punto A al punto B, la naturaleza funciona de esa manera. O las abejas que trabajan juntas para crear esa hermosa comunidad de abejas que tiene todas esas cosas tan bien determinadas. Así que nosotros como humanidad tenemos que ser igual, solo que hay que trabajar un poco más, porque somos nuevos, somos muchos más nuevos que cualquier otra cosa que hay en este mundo. Y porque somos tan nuevos, somos como unos niños que a veces destruyen, sin querer, claro. Los niños no quieren hacer cosas, tonterías, pero lo hacen. Es parte del proceso de crecimiento. Entonces nosotros hacemos la misma cosa como humanidad. Por eso no es una idea buena de juzgar a uno o a otro, pero tratar de entender que nosotros como humanidad somos niños. Ahora, que en esta humanidad hay niños que son más grandes que otros, eso es verdad. Entonces los niños más grandes tienen el derecho o tienen la responsabilidad, mejor dicho, la responsabilidad de cultivar a los niños pequeños y descubrir a esos niños pequeños las verdades universales. Y eso es lo que hacen los grandes maestros. Los grandes maestros son los niños grandes que ya han entendido algunas cosas e intentan mostrarnos todo eso. a veces con el precio de sus vidas, como ha hecho, por ejemplo, el gran alquimista que es Jesús Cristo. Así que, amigos, la idea es fácil. Somos todos creadores y tenemos que entender que tenemos todo este don, pero hasta el momento que no sabemos que lo tenemos y que lo podemos utilizar de una forma consciente, lo hacemos simplemente. Lo hacemos. Ya está. Así que nuestro gran trabajo es empezar a trabajar con nosotros mismos. Hay muchas herramientas en ese mundo. Hay herramientas sin fin. Cada persona tiene sus propias herramientas. Y todas esas herramientas son combinaciones de las herramientas que existen ya. Y las herramientas que yo personalmente uso son las herramientas que vienen de una gran ciencia oriental que se llama yoga. Y el yoga tiene algunas herramientas muy potentes que pueden ser ordenadas en cuatro clases. Es la clase del jnana yoga, la herramienta de la sabiduría. Tratar de entender lo que nos han transmitido de forma escrita o de forma verbal los grandes rishis. Tratar de entender las verdades universales. Y a través de realizar estas grandes realidades universales dentro de uno mismo uno entiende cómo funciona el universo grande. Entonces, a través de una observación muy potente del pequeño universo que somos nosotros mismos entendemos el gran universo. Eso es una de esas formas de liberarse de la inconsciencia, de la ignorancia. Otra forma sería el trabajo del karma. Entonces, sería de entender que nuestras acciones son la fuente de otras acciones. Perdón, que nuestras acciones son la fuente de contraacciones. Cualquier acción que emprendemos encende algo. y este algo puede después volver y crear otra cosa dentro de nosotros mismos, tener una repercusión o no. O simplemente nuestra acción está consumida y nos vamos más allá. Así que cada acción que hacemos puede tener una repercusión o no. Entonces, dado que hemos vivido varias vidas hasta el punto que hemos llegado de entender eso, tenemos ahora casi cada uno de nosotros que es en este mundo de tratar de liberar de todas esas repercusiones que hemos adquirido a lo largo de años y vidas y vidas y vidas de acciones inconscientes. entonces, al entender cómo funcionamos, lo que he hablado antes, tratamos que todas nuestras acciones que hacemos desde este momento ya, que sean unas acciones benignas, unas acciones que no crean reacciones, pero que son unas acciones que simplemente nos ayudan a liberar de todo lo que hemos acumulado dentro de nosotros a lo largo de todas esas vidas y eso es el gran trabajo del Karma Yoga, de tratar de tratar poner todas las acciones en nuestro beneficio para liberar para liberar los mismos y también para liberar a los demás, poner nuestras acciones en el beneficio de los demás a través de nuestro ejemplo personal y eso es más o menos lo que es el Karma Yoga, trabajar, actuar sin esperar ningún fruto de esas acciones, simplemente disfrutar. Otro camino sería el camino del del mantra yoga, del cantar el Pranava Om u otras mantras, pero claro el mantra base el mantra más potente es el mantra Om y ese camino del mantra yoga también incluye la gran práctica del Na Yoga, del Yoga del sonido y a través de utilizar esas palabras o esos sonidos sagrados mejor dicho limpiamos nuestro sistema nervioso, nuestro sistema energético y simplemente nuestras capas más mejor dicho es como decimos que es como un masaje de las capas que tenemos nosotros sea la capa más burda hasta la capa más sutil que hay y como por ejemplo un mensaje saca todos los nudos del sistema muscular y nos deja así súper sueltos y felices igual los sonidos sagrados quitan todos esos bloqueos todos esos nudos energéticos dentro de todas esas capas que tenemos y nos nos limpia energéticamente para que nos volvemos ser más transparentes y como somos más transparentes podemos conectar con todo entonces el todo se expresa a través de nosotros mismos y eso es el mantra yoga repetir las mantras sagradas repetir el pranava om hasta que nos sintonizamos con la vibración universal y podemos crear dentro de nosotros o podemos encender dentro de nosotros la conciencia de la de esa vibración más útil básicamente entender a Dios al creador o la fuente a través de su vibración y el trabajo cuarto sería el trabajo del de la purificación de la mente que llamamos Raja Yoga el Yoga Real que es una pequeña parte de la Ashtanga Yoga del Yoga de los Ocho Ramas de Patanjali y ese trabajo se refiere en poco a poco poder trascender las cosas más burdas las las capas más burdas entender primero la materia y después entender la materia entender que la materia no es nada más que energía y después entender que una vez que tenemos el control energético bien bien definido podemos empezar ordenar toda la energía para poder encontrar su esencia y al encontrar la esencia no tenemos más que preguntarnos tantas cosas no tenemos que ir con todo lo que hemos acumulado a largo del tiempo viviendo en ignorancia pero simplemente podemos salir fuera de esa rueda vida-muerte 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 y ser parte simplemente ser parte del del gran universo del dios de la fuente del om de como queréis vosotros denominarlo entonces el trabajo de Raja es el trabajo de la mente el trabajo a través de cual poco a poco empezamos purificar nuestra vida nuestro nuestros cuerpos burdos nuestros cuerpos sutiles poco a poco entender cómo funciona nuestra mente y poco a poco al entender cómo funciona esta energía más sutil que hay porque las energías que trabajan dentro de nuestro cuerpo físico dentro de nuestro cuerpo energético son un poco más más densas pero la energía de la mente es muy sutil ¿entendés? entonces trabajar con esas cosas más y más sutiles llegamos a un punto donde simplemente borramos todo lo que nos necesita de ahí y podemos desarrollar nuestra capacidad de mantener el enfoque donde queremos mantenerlo y si nuestro enfoque es liberación hasta que no nos liberamos el enfoque se queda fijado ahí y vivimos en un samadhi tan intenso tan potente que todo lo que hacemos se transforma en un acto que nos ayuda en ese proceso de liberación eso es el gran trabajo de Raya Yoga el gran trabajo de los Hatha Yogis también porque el Hatha Yoga como he dicho en muchos vídeos míos anteriores no son no son nada más que unos pasitos de los ocho pasos del Ashtanga Yoga el Hatha Yoga está representado en los pasos tres, cuatro y cinco del Ashtanga Yoga y el Raya Yoga es representado por los pasos seis, siete, ocho del Ashtanga Yoga y eso eso son las disciplinas las prácticas alquímicas que son relacionadas con el Yoga y al final el Yoga no es nada más que un modo de vivir un modo de ser y de trabajar con uno mismo nada más que eso cada época cada cada comunidad ha tenido su propio modo de entender la universalidad y de entender que somos entonces cada uno de esos grupos ha desarrollado su propia práctica pero al final todas son relacionadas si vais a emprender el camino del Yoga o el camino del Cristianismo o el camino del el shamanismo o cualquier camino sea hay que entender que todas nos van a atraer al mismo sitio solo que son varios son unos caminos distintos pero pero y eso es importante se entrelazan entonces es como unos unos senderistas que intentan llegar al mismo pico de la montaña y suben por esa montaña pues varios caminos y de vez en cuando se intersectan y dicen ah hola hola como estás bien pues mira yo tengo algunas cosas aquí que me ayudan de hacer ese camino con más facilidad y los demás dicen si si nosotros también entonces si si los dos son despejados van a decir pues si quieres podemos intercambiar un poco de información para hacer el trabajo de los dos grupos más sencillo y si entendemos eso entendemos que cualquier herramienta trabajamos y podemos utilizarla plenamente nos va a apoyar en ese camino así que no es ningún problema de tomar herramientas de ahí de ahí de ahí de ahí y tratar de utilizar todas esas herramientas en este trascendencia que es nuestra propia realización la autorealización de todo lo que es espero que he hecho un poco de luz para los que tienen orejas de oír y espero que todas esas esas reflexiones que comparto con vosotros tienen tienen un poco de sentido porque a veces es un poco intenso de expresar cosas que surgen dentro de uno mismo pero al final creo que vamos a llegar después de mucho trabajo con nosotros mismos en el mismo sitio y entonces el mundo no va a ser nada más que una gran comunidad y eso lo ha expresado muy bien John Lennon en su gran canción Imagine y después de este video si vais a poner play a esa canción creo que vais a entender mejor de qué os he hablado ahora un abrazo a todos chao un abrazo a todos